Tal vez esto es una canción más Para muchos de ustedes Tal vez tan solo la escuchen Y ya, y que la vida no duele Y que la vida no duele Como luchar contra el mundo Cuando todo se derrumba Como olvidarnos y ya Y que la vida perdura He visto un hombre llorar frente a un espejo Yo le doy grietas a mi madre Que es lo que más quiero Así le canto a la vida Pues porque si soy poeta Tal vez le canta el futuro De yo defiende mi letra Malos recuerdos me invaden Yo maldigo a mi padre Pues me enseñó que en la vida Todo se paga con sangre Que si algún día Atropiezo acostumbrarte del suelo Mostrar que hay firmeza frente a un país Que es la guerra Mostrar la otra cara Cuando la vida golpea Hay que poner los pies sobre la tierra Hay que ponerle el corazón Y la vida entera De nada sirve llorar Cuando el daño ya se ha hecho De nada sirve intentar Si en realidad no lo siento Donde morir día a día Ya se ha vuelto costumbre Porque tantas personas van persiguiendo la cumbre Diz que triunfar es la meta Y no se puede perder Diz que trata de ser alguien Si es que dinero quiere Si es que dinero quiere En muchos momentos su vida se pinta de rojo Pruebas cualquier cosa y no tienes antojo Con que autoridad personas insultan Con que derechos roban y matan a otros Todos queremos ser como un sol ardiente Pero patraña A quien no lo ha engañado Si es inconsciente Del sufrimiento que pagamos mucha gente Por inconscientes Maldita sea Porque no convivimos como personas Que piensan no como perros y gatos Que se matan día a día Yo quisiera que la vida fuera de rosa Y no hubieran cosas peligrosas Yo quisiera que la vida fuera de rosa señores Yo, ah La guerra que viven nuestros países Estas ciudades Personas inocentes Ya muchos ya son cadáveres Es la tierra Y el cielo no hay nada oculto Mi madre, mi señor Y aquí va en lo más lindo de ese mundo En lo más lindo de ese mundo Es que mompi Yo mompi No, ok ¿Cómo está el sobrinito ahí? Aquí y yo la ¿Qué hay de desayunar? Ah, yo no he hecho nada Yo me acabé de levantar No, como hacía Carola ¿Qué? No, yo a ver qué hay No, yo a ver qué hay No, no se le entienden ahí No, no se le entienden ahí No, sinceramente no hiciste nada de desayunar Aprendele, voy a escuchar música más bien Ah, mi mamá dijo que no aprende a mojarse No, ya aprende a música un ratico Ah, no aprende a eso no no prendas eso no no prendas eso no 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 prendas eso si que tengo al chizo conectante no puedes hacer un chufle hombre no 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 juega, no te pondré esta joca que ahorita poneme la chima de música, un casino si que traje que me han prestado ah, andaba a la calle como siempre jojo dice en la calle Resulta, sucede y acontece Que en las calles los niños ya no crecen Barbarias, drogas, injusticia no merecen ¿Y qué pasa? Mira, observa, calles y asume tu compromiso Puesto que si no lo haces, ella misma queda a piso Lo analizo, lo siento, lo pienso y tan cierto es Que solamente hay que estar vivo para caer Círculo vicioso, neto, se convierte, estoy no miento Tanto sufrimiento, siento que estoy, que está yo por dentro Penso, pienso y no comprendo y el tiempo sigue corriendo La gente sigue muriendo, ¿qué es lo que está sucediendo? Tanto, tanto lo lamento, aquel tiempo se está perdiendo La gente se está muriendo, desperdiciando sus sueños Sin juzgo para mí, esto me doy los golpes de pecho Y al que quiera su mano le estrecho Morir en Colombia quiero, anhelo, logro un hecho Y de hecho pienso que de nada sirve el hecho Para que sumar más muertes a las que ya existen Esto aquí en mi tierra, por Dios que persiste En las calles veo mucha sangre derramada Todo es causa consecuencia de la guerra armada Y justo paso, murieron los desarmados En una batalla en la cual nos encochinaron La vida prosigue y la muerte nos persigue Derrochando asedio, esto ya se puso serio Personas inertes alturan los cementerios Vuelvo y te repito, todo esto es serio En la trampa concentrados con los sucesos del barrio La violencia se convierte en nuestro vivir diario Lástima que siento ver caer desamparados Secuestrados ciudadanos, humillados colombianos Lo que más me duele es que todo quede en vano Ignorando que la vida es lo más preciado Hacen y derroten, todos quedamos en jaque Tratando de liberarnos de este vil ataque Buscando salida para impedir el mate Resulta, sucede Resulta, sucede y acontece Somos el real, contesto, te involucras con nuestro texto Resulta, sucede Resulta, sucede y acontece Somos el real, contesto, te involucras con nuestro texto Resulta, sucede y acontece 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 Bien, parce, gracias. Listo, amigo. Bien, suerte. 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 No, que pena es. No, que pena es. No, que pena es. No, que pena es. Ey, Javier. No compramos una gaseosa y un pan. Javier. Ah, no, Cisa. No, ahorita lo mando por eso entonces, ah. No, man, entonces, como la que se dedica, pues. No. No sé, ah. No sé, pues, yo por el momento, par. Yo le pego duro ahí al estudio. A ver si uno, pues, si logro ser alguien en la vida. Porque es que, nada. Lo más correcto. Yo qué le digo, viejo. Estoy estudiándome y me falta un año para salir. Ya me... me ubico al fútbol, par. Eso es lo mío, huevón. Ese es lo mío. No, por, ¿sabes qué? No, yo quiero escandar con más manos que vean. Sí. Oh, eso es chimba, eso también es chimba. Ey, vos qué quieres decir, hombre. No, par. No, huevón, yo que no estudié. Ya apenas que llegué hasta la tercera de primaria, par. No, yo no sé, par. Sí, o sea, yo no tengo nada. ¿Qué? Pero todavía tengo que estudiar, par. Nunca es tarde, mi viejo. Claro. No, socio, pero es que no. No tan grande ya y no metiese a tercero. No, trama. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué tiene? No, yo para acá. Uy, par. Pero ustedes no pillaron ese manager que subió con esa 9, par, que brillaba. Es un socio de allí, par. Ahí mismo llegó y lo requiso y le metió la de pata, par. Uy, yo para de pata de los managers con esa AK-47. Ay, chimba, cuando suena y que pa, pum, pum, pum. Oye, eso es una chimba, ¿no? Uff. Ahora conoces Gali. Exacto. Y esa .50 de ese helicottero, cuando hay que... Ay, se la apropia, ¿no? Uff. Eso es eso. Pero, güey, a todos estos manos quieren estudiar la pasa pensando en esas cosas, hermano. A lo de un parayuco es un manzano, huevón. Nada de esas vueltas, par. No, par. No, pero qué chimba de esos manes antigeruco, propios, ¿eh? Sí, no, con los reyes. ¿De pronto eso? Ya hay que ver, muchachos. Uy. Ay, marica, allá de las dos par, sí. Uy, los sinos, huevón. Ey, ahí nos vemos, pues. Vuelto de Joa. 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 ¡Gracias! ¿Dónde vas, Henry? ¿Dónde vas, Henry? ¿Dónde vas, Henry? ¿Dónde vas, Henry? No, pero ¿sabes qué? Hay que pensar antes de jugar pan. No hagas las jugadas locas, parce. Este va a ser muy brutico, parce. Uy, ¿qué? Uy, esa ruina está propia ahí. ¿Estoy descontando aquí? Está ya muriendo, diga ahí, ¿no? Ya tiene que ir en la máquina. ¿Dónde vas, Henry? ¿Dónde vas, Henry? ¿Dónde vas, Henry? No, pero es que este van a ser demorado mucho para jugar. No, soy desespero. Ha sido los maritos, ¿vos sabés? Ya ni jueguen. No lo pepizas, ¿no? No lo pepizas, ¿no? ¿Qué mereces, Henry? ¿Sabes qué, hermano? Este caballo es mío. Le regalo al fin real. No, ¿sabes qué, parce? Si no hagas unos cambios, ¿sabes por qué? Si, su caballo es un propio al fin real. Yo le voy diciendo que, ja. Este señor no sabe manejar eso. Esto era un... malito, malito. Ajá. No, parce. ¿Quiere de papá? ¿Quiere de? No. Vamos echando a... Uy, chan a los negros. A... Esto ya, ¿no? Gracias. Ay, a lo bien yo, ah. No sabes, Fercho, porque está como todo preocupado, no sé, como todo raro a mí. Ay, yo no sé, parce. Yo desde que él llegó, yo lo veo como todo raro. Yo no sé a ese man qué le pasa. ¿Sabes qué le preguntamos, parce? No, sí, aguanta a llamarlo a ver qué le pasa. Sí, mamá, llamarlo. ¡Fercho! 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 No, es que ¿sabes qué, parce? Tengo que decirle unas cosas, huevón, pero calletanos. Prometa que no le van a decir a nadie, parce. No, pero ¿sabes qué? Yo oí de esa gente huevón. No, parce. No, yo no creo, parce. Ay, para cepille, huevón. Ay, mar. Ay, parce, no. Ay, parce, no. Uy, hermano. ¿Por qué le gustó, parce? No, parce. No, parce. No, parce. No, parce, no. No, parce, no. No, parce, no. No, parce, no. No, es que ¿sabes qué? Yo me metí a eso, parce, porque ustedes no me daban a esos manes todos percheados, con unas chimas de pisos para la percha. No, es que ¿sabes qué, parce? No, es que ¿sabes qué, parce? No, manes manejan las mejores vías de por acá, parce. No. Eso no es motivo, parce. 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 ¿Usted cree que por si mañana uno dice que las mejores vías que eso no es? ¿Qué, parce? ¿Cree que uno no se cansa de subir un bulto de papa, un bulto de maíz, todos los chas, cada de cerveza? No, oiga. ¿Usted cree, parce? ¿Usted cree, parce, que esa es la solución, parce, a esa mierda, hermano? No, 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 hermano. Para decirle un huevón. Para decirle un huevón. ¿Sabes qué? A decirle un mal huevón. Me extraña, parce, usted, huevón. morgeno el huevo. Conjured, pase. Am го ап د. Bye. Mañana hablamos. Ve vassa. Mañana hablamos, juego. Sahsa, ¡Suscríbete al canal! Visita a diario mi vecindario Y no se te olvide encomendarte a tu Dios sagrado Míricos, representantes de puentes colombianos Que con su ritmo se oponen a lo extraño del barrio A un policía, corrumpe un sujeto mal pensado A una vieja chismosa y al estallar de un disparo Se asusten a diario aquí en mi vecindario Si la cometen la paga Mejor prudencia mi hermano No digas que sos un vivo No digas que sos un bravo cuando a lo cierto del caso Tú eres un culi cagado Escucha lo que te digo La experiencia la he vivido Y no hace falta ser este para entender lo ya dicho Son muchos miles los casos que veo a diario en mi barrio Algunos buenos, mi viejo, la gran mayoría malos Y si vienes de otro lado y miras mal al fulano Reza y llora por tu vida Que el tipo no sea un malvado Arte y cultura pura, afina estructura Teclada por cantantes callejeros de medallos lo aseguran Unidos para hacer una canción A través de la vivencia de estos barrios Son muy duras situaciones Estamos preparados, dados a enterarlos Cinco pensamientos con ideas diferentes Estalla guerra en Medellín Capturados ocho insurgencias en la comuna 13 de Medellín Cinco presuntos milicianos fueron dados de baja Son muertos, parche Muy parche Y pero que sean esos hombres Por lo menos 20 relaciones escolares Fueron encontrados bajo una caleta ¿Ves? ¿Hay más? ¿Tú ves? 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 Uy, señor ¡Qué traición! ¡Coticias RCN con Marcela Baena! ¡Coticias RCN con Marcela Baena! ¡Parse! ¡No me acotó una cosa al weón! ¡Parse! ¿Qué? ¿Qué pasó para ti? ¡Me mataron al viejo percha weón! ¡Parse! ¡Pero cómo va a decir hermano! ¡Parse! ¡Parse! ¡Yo no sé cómo uno! ¡Es que si! ¡Parse! ¡Ya se me va a dar becas! ¡No! ¡Qué chingada hermano! ¡No! ¡No! ¡Ya me acotéamos! ¡Parse! 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 ¡No! ¡Parse! 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 Tal vez esto es una canción más para muchos de ustedes Tal vez tan solo la escuchen y ya Y que la vida no duele, y que la vida no duele Como luchar contra el mundo cuando todo se derrumba Como olvidarnos y ya, y que la vida perdura He visto un hombre llorar frente a un espejo Yo le doy grietas a mi madre que es lo que más quiero Así le canto a la vida, pues porque soy poeta Tal vez le canta el futuro que yo depende mi letra Malos recuerdos me van desde yo maldigo a mi padre Pues me enseñó que en la vida todo se paga con sangre Que si algún día tropiezo acostumbrarte del suelo Mostrar que hay firmeza frente a un país que se guerra Mostrar la otra cara cuando la vida golpea Hay que poner los pies sobre la tierra Hay que ponerle el corazón y la vida entera De nada sirve llorar cuando el daño ya se ha hecho De nada sirve intentar sin realidad No lo siento donde morir día a día Ya se ha vuelto costumbre Porque tantas personas van persiguiendo la cumbre Diz que triunfar es la meta y no se puede perder Diz que trata de ser alguien si es que dinero querés Si es que dinero querés En muchos momentos su vida se pinta de rojo Pruebas cualquier cosa y no tienes antojo Con qué autoridad personas insultan Con qué derechos roban y matan a otros Todos queremos ser como un sol ardiente Pero patraña a quien no lo ha engañado Soy subconsciente del sufrimiento que pagamos mucha gente Por inconscientes maldita sea Porque no convivimos como personas que piensan No como perros y gatos que se matan día a día Yo quisiera que la vida fuera de rosa Y no hubieran cosas peligrosas Yo quisiera que la vida fuera de rosa señores Yo, uh La guerra que viven nuestros países Al joven Hasta al joven Y se coloca detrás suyo Y enfoca en el primer plano Unas personas que van bajando Unas personas que van bajando ahora Cheque Uno, dos, tres Como van representando Escarial Uno, dos, tres Como una trece desde la cima Aquí Firmándonos el viejo Medina Representando Don Jaime está cantando Y ese es mi parcero Que el beat bam me está escuchando Todos van persiguiendo Todos, todos, todos van Todos van haciendo lo que yo sigo comentando Que es lo que está pasando Un video hemos grabado Que, que, que Que es lo que ha quedado Imágenes plasmadas Tal vez este es un O tal vez acá La vida del viejo Fercho Les queremos contar Mira, mira Estos eran sus parceros Antes de morir Parceros verdaderos Verdaderos y los buenos ¿Cómo va? ¿Cómo va? Jaime Jaime Cheque Cheque Improvisamos un rato Desde acá Como una trece ¿Qué te parece? Viejo Medina John Jaime Escarial Representando Callejonis Esquinas Columnas Bueno, bueno De una escala hacia otra Se hizo un video Mira lo que traigo Es puro, no es lo feo De aquí de la comuna Mostrando las bellezas Ardiendo, dando talento Que traemos la destreza Aquí con el Medina Haciéndome las doblas Y de aquí este chigo Aquí quemela Quemela, quemela, quemela Cheque, cheque Escucho unas rimas De matanza Pues aquí en la comuna Trece Si que hay danza Todos bailan Todos cantan Interpretan Sobre la cabeza Lo que es la vida Aquí en escalas En columnas En terrazas Divisando como es la raza La finura Aquí en la casa Sobre techo Sobre escondidijos Aquí me muevo Y me muevo liso Al parcero En la terraza Le pego el brillo Porque el sol Si que pega Demasiado duro Demasiado duro Contra la pantalla Y el pobre capo No se levantaba Entonces el Lucas lo llamaba Y aquí mientras tanto Todos improvisaban Chao